¡Viernes de huevea! ¡Viviré este retimo de limpia para el primer domingo! ¿Quién va a pasar con mis amigos? ¡Varían con tu gato! ¡Se ha vuelto a la ley! ¡Me llevaba a bailar y así va a tiempo de dormir! ¡Pero si no olvidaré, compadre a mis amigos volverán a soñar! ¡Ya he pasado por un rato, por un rato en el ecuático! ¡A la sala tengo peor, un brazo de refín! ¡Pero que esta noche vayan a copear! ¡Pero que no voy a hacer si a mí ya no se me tocan! ¡No estamos preocupados de todo este domingo! ¡No podemos ver el tono que hay que conseguir! ¡Mirás chico, cumpleo, si atraque mi comisa! ¡No podemos ver, que la hija me la quinta tiene! ¡Me la quinta es mi rica, me la quinta tiene! ¡Varían con el amor, sufrir por el dolor! ¡Toma con la cerveza! ¡La vida se ve mucho mejor! ¡Varían con el amor, sufrir por el dolor! ¡Toma con la cerveza! ¡La vida se ve mucho mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Así dice el tema, ya lo sé Vamos a transformarlo un poquito Y dice Hoy es sábado por la noche Y tengo ganas de grinchar No Creo que ya nos tenemos que ir Se sacaron de onda Se sacaron de onda No estoy imputado No estoy imputado No más poquito Me cago de la risa Pero hay pendejos Que no tienen la pinche conciencia De saber que pueden lastimar a alguien Pero una pendejada, sí Sí Bastante violencia tenemos en este pinche país Para que un pendejo venga a un concierto A hacer sus pendejadas Porque no tienen el cerebro Para entender Que aquí Todos somos uno Y uno somos todos ¿Sí o no, mi chocan? Acá te voy a esperar hijo de la chingada Por siempre Hoy es sábado por la noche Aquí en Marabatío Y tengo ganas de grinchar Brindando el amor Sufrir por el dolor Tomando una cerveza La vida se ve mucho mejor Brindando el amor Sufrir por el dolor Tomando una cerveza La vida se ve mucho mejor La vida se ve mucho mejor ¡No! No! 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 ¡Gracias!